Qué bonita esta concentración, veníamos caminando de por allá, por allá, por allá, cerquita del furrial. Y qué fuerza de nuestro pueblo, qué energía, tanto cariño, tanto amor, los hermanos, nuestros hermanos indígenas, de verdad. De verdad, mi corazón y mi alma, con nuestros hermanos indígenas que están aquí hoy, defendiendo la patria, defendiendo la revolución, junto a un gran sueño de un país y el pueblo en la calle. La alegría, la fuerza. Y yo les voy a decir, cada abrazo, cada abrazo, estamos en vivo por Venezolana de Televisión. Un saludo solidario, arriba, 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 saludo solidario. Y revolucionario, saludos solidarios, y revolucionarios. Que viva el Zulia, que viva Nicolás Maduro, que viva la patria. Queridos hermanos, les decía que cada abrazo, cada... ¿Numeral? ¡Numeral si se prende el peo! ¡Numeral si se prende el peo! ¡Numeral si se prende el peo! Ahorita vienen los escuálidos Uy, que falta de delicadeza Miren Yo decía que cada brazo Cada sonrisa A uno lo que lo carga es de fuerza Y un compañero en el camino Me dio este Este brazalete Estaba ahí en el grupo y me dijo Toma Dios dado Me comprometo con el compañero a llevar este brazalete Hasta que sintamos Que volvimos a derrotar al imperialismo norteamericano Invito a nuestro pueblo A rescatar el brazalete Del 4 de febrero A rescatar el brazalete de la patria Para estar rodilla en tierra Fusil al hombro Bayoneta carada Y el morral de Chévez en la espalda Cargado de sueños de patria libre Y hoy me siento en verdad Hermano gobernador Hermano gobernador Omar Prieto Hermanos alcaldes Alcaldesas Compañeros y compañeras que están aquí De verdad El calor que se siente hoy Aquí en el Zulia No es cualquier calor Es el calor del amor Es el calor de la patria El calor De defender nuestros derechos De defender nuestra independencia Y la soberanía Miren que bonito Se ven allá Los compañeros Las hermanas Allá arriba En aquella platabanda Tengan cuidado Allá arriba También con la bandera De Venezuela Levantemos la bandera De la patria Que es la bandera De los que menos tienen De los poseídos Contra la burguesía La oligarquía Y que cosas Hoy Hoy Como en el 2002 Pareciera que lo que hace el chavismo No existe Pareciera Que todo está controlado Por las redes sociales Y el presidente autoproclamado por Wikipedia Creo que que se llama eso Ahora el tipo es presidente De la asamblea Y presidente de la república Pero el dictador es maduro El dictador es maduro Pues Y hoy Hace ratico Hace poco Ustedes saben que yo dije En un programa Hace días ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Hoy es Hoy es viernes El miércoles Yo no sé si ustedes vieron eso ¿No lo vieron? Ah 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 Antielito pues Yo dije Yo dije que me había reunido Por petición de él Me pidió una reunión El presidente emergente Designado Alterno Accidental Embustero Embustero Mentiroso Lo que a ustedes se les ocurra Rabo pelado Ese caballero me pidió una reunión Y nosotros Demócratas como siempre lo hemos sido Demócratas como siempre lo hemos sido Yo le consulté al hermano presidente Ah Eso es otra Que ellos creen Que Nicolás va por su lado Y yo voy por mi lado Yo quiero que sepan lo siguiente Los escuálidos Cuando hablen conmigo Es como que estuvieran hablando con Nicolás Para que lo sepan Para que se le quiten las ganas pues Para que se le quiten las ganas Me dijo Que quería hablar conmigo Que quería hablar conmigo Porque yo era un hombre de palabra Yo ratifico Yo soy un hombre de palabra Mi palabra vale mi vida Aquí Y en cualquier lugar del mundo El día que me comprometo con mi palabra La cumplo Se me va la vida Cumpliendo mi palabra Así se lo dije Él me lo dijo a mí Y fuimos al hermano Freddy Bernal Me acompañó Yo siempre que me meto en rollo Por culpa de Freddy Mal acompañado Y yo Fuimos a hablar con este caballero Fuimos a hablar con él Esto es un macito vale Esto es un macito Este pásale así en los Mire Fuimos a hablar con el caballero Fuimos a hablar Inmediatamente Y por qué lo dije Porque él Me dio su palabra para algunas cosas Y las incumplió A mí no me engañó Se engañó el mismo Porque yo a estas alturas De la vida De veintitantos Y años Y más Metido en la candela Política Hemos aprendido A reconocer a un bolsa A cien metros de distancia De manera que No nos engañó a nosotros Se engañó el mismo Y yo Ante esa situación De no cumplir su palabra Él me autorizaba Moralmente A revelar Una reunión Que en teoría Era secreta Por petición de él Yo dije Que nos reunimos Y él salió diciendo No Bueno no dijo eso Cuando le preguntaron Usted se reunió Con Diosado Cabello Que es Y la periodista Muy escuálida Ella Muy pero muy escuálida Todavía Pero respóndame Mi pregunta Se reunió O no se reunió Cuando es tan fácil Usted mira la cara A la gente Y le dice Si O no Con la verdad Ni ofendo Ni temo Tan sencillo Usted se reunió Si A mi me pregunta Usted se reunió Si Porque fue así Él se empeñó En decir que no Por ahí creo Que salió Ya cuando Él va entrando Al hotel Salgo Porque nos reunimos En un hotel Ya va Mal pensado Ustedes Vale En el lobby De un hotel Vale No 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 Reunimos Buscamos un lugar Que fuese Neutral Porque él quería Escuchen Escuchen Él quería Que yo me fuera A reunir En los naranjos Que tengo yo Que buscar los naranjos En Caracas Nada Nada Entonces buscamos Un lugar neutral Uno de estos Conocidos hoteles De la ciudad De Caracas Se cuadró La reunión Y ahí aparezco Yo entrando Yo aparezco Entrando así Caminando Como que entro aquí Sin problema Con Freddy Bernal Freddy Bernal Siempre metiéndome En rollos A mi Pero caminando Mira Viendo Al frente Firme De repente Al ratico Entra un tipo Con una gorra Con una capucha Como para que no Lo conozcan Como para que no Lo conozcan Ya eso anda En la calle Pues Ahora Si él quiere Yo saco Lo que hablamos Si él sigue insistiendo Que no hablamos Yo voy a sacar Lo que hablamos Porque la diferencia Escuchen 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 Que esta fiesta Se va a poner buena Porque yo quiero Que diga Que es mentira Yo quiero Que diga Que es mentira Ojalá diga Que es mentira Que es un montaje Que él salga No me montaron Ah bueno Lo montaron Perdón Porque cuál Es la diferencia Si él me grabó A mí Si él me grabó Grabó Lo que hablamos Él Entiendan bien Si él grabó Eso Yo no tengo Problemas Lo que yo dije Ahí lo digo En la calle Lo digo Ante quien sea Lo que él dijo Ahí No se atreve A decirlo Delante de algunas Personas De la oposición Entonces Entonces Señor Señor Farsante Presidente Farsante Usted Escoge Eso es Como dicen No puedo decir Eso Eso es Solo el Principio Salga Usted Diciendo Que eso Es mentira Otra vez Vaya Para comenzar A sacar Perlita No les voy A echar Cuento Cuerdechismoso Todos que están Aquí Que ni hablo Que viva La patria Porque uno Hace eso Perdóneme Porque mira No hay nada Más desagradable Que hacer Política Con irresponsables No hay más Desagradable Que Tener que ser Interlocutor De un Irresponsable Que ha llamado Hoy a buena Parte de la Población Pues hacerles Creer Que él es Presidente Él es un Presidente De un Carajo El único Presidente Se llama ¿Cómo se llama El único Presidente? ¿Cómo es que Uno Que le decía El comandante Zulia Yo estoy Con vos Zulia Yo estoy Con vos ¿Con quién Está el Zulia Hoy? ¿Con quién Está el Zulia? Con Maduro Con Maduro Y así está Venezuela Y así está El mundo Pero Los grandes Medios de Comunicación Quieren Ocultar Quieren Ellos Ocultar Lo que Está Ocurriendo En Venezuela Yo no sé Si ellos Están Viendo Hoy Esto Que está Ocurriendo Aquí En el Zulia Pero se Lo voy a Decir Escuálido Se Lo voy a Decir A su Jefe El imperialismo Norteamericano Se Se Lo voy a Decir A los Países Lacayos Que quieren Apoderarse Las riquezas De Venezuela Nombrando Un títere Farsante Como presidente De la República Aquí hay Un pueblo En la Calle Un pueblo Digno Mujeres ¿Dónde Están Las Mujeres Del Zulia? Hombres ¿Dónde Están Los Hombres Del Zulia? ¿Dónde Está La Juventud Zuliana? Y nosotros Estamos Dispuestos Estamos Dispuestos Y Estamos Dispuestas A hacer Lo que Tengamos Que Hacer Para Preservar La Libertad Y La Independencia De Nuestro País En el Día De Ayer Porque Esto No Es Un Problema Queridos Hermanos Queridas Hermanas Esto No Es Un Problema Del Partido Socialista Unido De Venezuela Del Gran Polo Patriótico De El PCB De La UPV De Movimiento Por La Paz Y Por La Vida Del Movimiento Somos Venezuela De Tupamaro No No Esto Es Un Problema De La Patria De Sentir A La Patria Hasta En Las Víceras Hace Un Día Ayer Nuestros Comandantes De Redis De Regiones De Defensa Integral Hicieron Un Pronunciamiento De Apoyo Al Hermano Presidente Nicolás Maduro Como Presidente Constitucional De La República Y Además Comandante En Jefe De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aquí Está La Comandancia De La Redis En El General Mayor General Fabio Sabarse Ustedes Lo Conocen Un Patriota Hoy Hace Tiempo Y Por Siempre Será Un Patriota En Nombre Y Nosotros Somos Unos Soldados Nosotros Somos Unos Soldados Nosotros Somos Unos Soldados Y Yo Les Pido Yo Les Pido A Ustedes Que Acompañemos A Nuestros Soldados A Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que Nos Pongamos Nosotros El Corazón De Acero Que Nos Pongamos Nosotros En El Alma Y En El Espíritu De Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para Juntos En Unidad Nacional Defender La Patria En Nombre De Los Hermanos De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Yo Quisiera Si me Permiten Que El Hermano Mayor General Sabarse Lo Salude Y Lo Salude En Nombre De Toda La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que Se En Acantonada En Toda Esta Región Gracias Mi Capitán Chávez Vive Chávez Vive Vive Soy Mayor General Fabio Sabarse Comandante De La Región Estratégica De Defensa Integral Occidental Que Agrupa Las Unidades Militares De Los Estados Lara Falcón Y Del Glorioso Estado Zulia Somos Bolivarianos Revolucionarios Socialistas Anti Imperialistas Anti Oligárquicos Y Radicalmente Chavistas Es Un Honor Para Mí En Nombre De Toda La Fuerza Armada Acantonada O En La Región Saludar Al Soberano Al Soberano El Que Tiene El Poder Como Lo Dice El Artículo 5 De La Constitución De Nuestra República Bolivariana De Venezuela La Soberanía Reside En El Pueblo Y El Pueblo La Ejerce A Través Del Sufragio Y Eso Fue Lo Que Hizo El Pueblo El 20 De Enero El 20 De Mayo Perdón Del 2018 18 Cuando Cuando Más De 6 Millones De Venezolanos Eligieron A Través Del Voto Popular Directo Y Secreto A Nuestro Comandante Jefe Y Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Y En Atención A Que La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene Que Defender Las Ordenes Del Soberano La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Jura Lealtad Absoluta Lealtad Absoluta Y Subordinación A Nicolás Maduro Moros Comandante Jefe De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Igualmente Rechazamos Rechazamos Patrióticamente Y Enérgicamente Toda Ingerencia En Los Asuntos Internos De Nuestra Nación Y Más Del Hegemón Del Mundo De Los Estados Unidos Norteamérica Quienes En Connivencia En Conchupancia Con Apatria Venezolano Pretenden Sembrar Violencia Y Alterar La Paz De La República Para Accesar Al Poder De Manera Ilegal Y No Se Lo Vamos A Permitir Carajo Y En Función A Lo Que Establece La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Estamos Dispuestos A Defender La Patria A Traver La Defensa Militar Manteniendo El Orden Interno Y Participando En Todas Las Actividades Para Fomentar El Desarrollo De La Nación Y Garantizando La Paz Y La Estabilidad Para El Progreso De Nuestra Nación Pueblo De Venezuela Pueblo De Lara Falcón Y Zulia Nosotros No Aceptamos A Ningún Presidente Impuesto Por Una Potencia Trajera Eso Está En El Artículo 138 De La Constitución Es Una Usurpación Y Una Tragresión A La Norma Y Nosotros No Nos Prestamos Para Eso No Se Lo Vamos A Permitir Porque Vamos A Proteger El Legado De Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Chávez Y En Perfecta Unión Cívico Militar Vamos A Defender Nuestra Patria Y Si se Le Ocurre Entrar A Nuestro País A Nuestro Territorio Van Van Salir Con Las Tablas En La Cabeza Pueblo Del Zulia Pueblo De Venezuela Y Pueblo De La Región Occidental La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Jura Ante Dios Ante La Bandera Nacional Y Ante Ustedes El Soberano Defender La Soberanía La Patria La Integridad De La Nación Y El Ben Más Preciado Que Hemos Alcanzado Que La Independencia De La Nación Chávez Vive Independencia Inpatria Socialista Gracias General del Pueblo General de la Patria Voy a leer Para Mis Hermanos De Venezuela El Artículo 5 De La Constitución La Soberanía Recibe Intransferiblemente En El Pueblo Quien La Ejerce Directamente En La Forma Prevista En Esta Constitución Y En La Ley E Indirectamente Mediante El Sufragio Por Los Órganos Que Ejercen El Poder Público Los Órganos Del Estado Emanan De La Soberanía Popular Y A Ella Están Sometidos La Soberanía Popular Es Intransferible El 20 De Mayo La Soberanía Popular Le Dio Un Poder A Nicolás Maduro Para Que Fuese El Presidente De Todos Los Venezolanos Y De Toda La Venezolana Quien Puede Hoy Desde Allá Un Aire Acondicionado De Washington Decir No Mira Búscate Ya El Que Haya Pelado Más Las Nalgas Y Ase Lo Nombramos Presidente Quien Puede Decidir Eso Por Los Venezolanos De Donde De Donde Puede Decir A Eso Es Un Mérito Bueno Eso Es El Problema De Ellos Pero Aquí En Venezuela Los Presidentes Las Presidentes La Designa El Pueblo En Elecciones Populares Democráticas Universales Y Secretas Ellos Se Basan Y Y Es Y Y El Artículo 233 En el Artículo 233 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Para A De De Un Van Son De Un Faltas Absolutas Del Presidente O Presidente De La República Su muerte Nicolás Maduro está vivito y coleando, o sea que eso no, no aplica, y mandando además, vivito, coleando y mandando, después, su renuncia, alguien ha escuchado que Nicolás Maduro presentó su renuncia, es más, lo que hemos escuchado, y lo escuchamos ayer, en el Tribunal Supremo de Justicia, es que bajo ninguna circunstancia, él renunciará al mandato que le dio el pueblo, después vamos, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿eso ha pasado? Sigo, su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, y con aprobación de la Asamblea Nacional, Nicolás, Nicolás anda corriendo 4 por 400, con vallas jugando béisbol, anda tranquilo, el coco está fino, no aplica, ve de aquí allá a la esquina, voy, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato, abandono del cargo, alguien que hace 2, 3, 4 y 5 actos por día, trabajando como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿aplica eso? No aplica, abandono del cargo, tienen eso flojo, y hace tiempo se fueron de sus funciones, o revocación popular de su mandato, eso tampoco aplica, porque eso aplica la mitad del mandato, o sea que ellos tienen que esperar 2019, 2022, no aplica ahora, voy, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta, electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Me explico, si eso es verdad, si él no hubiese tomado posesión, estarían llamando elecciones en 30 días, pero él tomó posesión, como establece esta constitución, artículo 2, 3, 1, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. No, pero es que no, es que no hay, no es que no hay, es que Nicolás Maduro está juramentado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sigo aquí, si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, los cuatro primeros años. Se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En todo caso, en todo caso, como ya el periodo arrancó, como él se autonombró presidente, aquí a más tardar el día 23 de febrero, según esta constitución, él debería estar llamando a elección. Están enredados, o sea, eso está más enredado que un pollo comiendo, comiendo pellejo. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Lo eligieron porque faltó ante los cuatro años y terminó el periodo. Eso ocurrió con la desaparición física de nuestro querido comandante, Hugo Chávez. Así es, así tal cual es, pues. Si la falta absoluta se produce durante los dos últimos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Yo reto a cualquiera que me busquen en esta constitución donde aparece la palabra transición. Presidente interino, vacío de poder, aquí en Venezuela lo que quiere la derecha es reeditar el golpe de Estado de Carmona Estanga del año 92, ahora, perdón, del año 2002, ahora, voy, perdón, ahora, uno pudiera decir, uno pudiera decir en favor de Carmona que Carmona por lo menos tuvo estilo. Carmona hizo un acto, entró a Miraflores, bajó el cuadro del Libertador porque Bolívar como que les da piquiña en el cuerpo, les da comezón. En el Guaidó que, ah, les da comezón y estuvo en Miraflores, poquito pero estuvo, este no, este no, este se juramentó, se autorjuramentó él, se puso un espejito y dijo, yo sí soy bonito, vale, ¿Ah? Hizo así, hizo así, dijo, yo soy el mejorcito de la cuadra, me voy a autojuramentar. Sin que muchos de los que estaban allí montados en esa tarifa, ni siquiera supieran. Es más, algunos ni levantaron la mano. ¿Por qué en todo caso él no fue a la Asamblea Nacional a juramentarse? ¿Ah? ¿Por qué lo hizo allá? ¿Por qué? Les voy a decir algo porque están enredados. ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional en desacato hoy? Para mí es Ramos Alú. Te queremos, Henry. Henry Ramos no le ha entregado a nadie. Pero además este, que supuestamente era el presidente de ese ente, ahora también es presidente de la República. Mañana me imagino que se... Mañana me imagino que será también presidente del Tribunal Supremo. Y Estados Unidos dirá, yes sir, me gusta. Miren, hermanos y hermanas del Zulia, hablando en serio. En Venezuela lo que está ocurriendo es un golpe de Estado. Dirigido por Estados Unidos. Dirigido por Donald Trump y los actores de allá de Washington. Que hoy en Venezuela, en este golpe de Estado, perdieron cualquier disimulo. No están detrás de alguien. Son ellos los que están dando el golpe de Estado en Venezuela. Yo le voy a preguntar al pueblo del Zulia. Y le pregunto al pueblo de Venezuela desde aquí. Sea usted chavista o escuálido. A nosotros nos va a imponer el presidente de Venezuela un señor que está en Washington. No. No, hermanos y hermanas. No podemos aceptarlo. Por eso el pueblo chavista, el pueblo venezolano, patriota, así no sea chavista. Debe movilizarse en las calles. Y muy bien, compañero gobernador, que el Zulia se ha mantenido en paz. Que el Zulia se ha mantenido en paz. Y el pueblo debe estar junto a nuestra Fuerza Armada. Unidos. Unidos. Una sola, un solo bloque. Pueblo y Fuerza Armada. Como nos lo ordenó el presidente Chávez aquel 8 de diciembre. Recordemos lo que nos dijo ese día. La unión de los patriotas. La unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del ejército bolivariano. De la Armada Bolivariana. De la aviación militar bolivariana. De la Guardia Nacional Bolivariana. Y de la milicia nacional bolivariana. Y la unión de todos los patriotas. De los partidos políticos. Del gran polo patriótico. De los movimientos sociales. De los movimientos de calle. En defensa de la patria. Y yo debo agregar. Nos dio una orden. Muy clara. Nos dijo. Unidad. Lucha. Batalla. Y victoria. Rindamosle honor a Hugo Chávez. Rindamosle honor a nuestro comandante. Quienes hoy. Tienen tibieza. Para defender a Nicolás Maduro. Tendrán tibieza. Para defender a la patria. Aquí en estos momentos. De agresión contra la patria. La tibieza es traición. La tibieza. Con la tibieza no se defiende la patria. Con la tibieza. Entrarían los gringos cuando les dé la gana. Aquí. Cada venezolano. Cada venezolana. Debe entender que estamos siendo agredidos. Por el imperio más poderoso del mundo. Y debe entender. Y perdónenme que se los diga. Que estamos en peligro todos. Todos estamos en peligro. Hasta los escuálidos están en peligro. Y yo lo dije el día miércoles. Y lo repito hoy aquí en el Zulia. Desde mi alma. Y asumo la responsabilidad absoluta. De lo que estoy diciendo. Cualquier nacional. Llámese nacional que diga ser venezolano. Que llame. A la invasión militar en Venezuela. Que llame al bombardeo de nuestra patria. Debe ser tratado como enemigo en caso de una confrontación. Aquí o defendemos la patria o estamos contra la patria. O defendemos la patria o nosotros estamos contra la patria. ¿El Zulia está con quién? Con la patria. ¿Venezuela está con quién? Con la patria. Nos toca a nosotros hermanos y hermanas. Nos toca a nosotros hermanos y hermanas. Para que nuestros hijos. Para que nuestras hijas. No pasen lo que nosotros estamos pasando. El imperialismo debe entender. Que a nosotros no nos importa. Nosotros estamos decididos a ser libres. Y si aquí. Ellos entran. Como pudieran entrar. Les garantizo. Que para salir les va a costar. Les va a costar mucho para salir. Les va a costar mucho para salir. Que van a caer algunos. Y me incluyo yo allí. Perdónenme. Si cae uno. Que caiga. Deben levantarse miles. A levantar esa bandera de la patria. De la defensa de la revolución bolivariana. Es tiempo. Es tiempo de los hornos. Es tiempo de los hornos. Del patriota verdadero. No es tiempo. De aquellos que un día sí. Un día no. O estamos con la patria. O estamos contra la patria. O defendemos la patria de todos. O la entregamos. O permitimos que la entreguemos. Hermanos y hermanas. Zulia. 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 Ustedes son. Vanguardia. Ellos siempre han dicho. No. Nosotros por el Zulia. Por el Zulia. El que intenta entrar por aquí. Ustedes deben hacerlo salir. A la carrera. Huyendo de la furia. De un pueblo dispuesto. A ser libre. Señor gobernador. Señor gobernador. Señor gobernador. Querido hermano Omar Prieto. Españero mayor general Fabio Zavarse. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Movimientos sociales. Pensemos. Que hay que defender la patria. Yo me imagino. Y perdónenme. Perdónenme. Pero yo me imagino. Que así debió haberse sentido. Nuestro. Y es lo que nosotros debemos sentir. Nuestro libertador. Cada vez que Venezuela era asediada por el imperialismo. Esa misma rabia. De haberla sentido. El libertador. Cuando aquel señor arrogante imperialista. Señor Irving. Le exigía que le entregara unos barcos. Que fueron decomisados. Allá en Angostura. Y le exigía como imperio. Y Bolívar le respondió. Y le dijo. Mire señor Irving. La mitad de la población de esta patria. Ha muerto defendiéndola. La otra mitad. Está dispuesta a correr la misma suerte. Que los que cayeron en combate. Que nos importa a nosotros. Luchar con mil imperios. Si nosotros estamos decididos. A ser libres. A ser independientes. A ser soberanos. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Urdaneta. Que viva Maduro. Que viva el Zulia. Que viva la revolución bolivariana. Vamos a la calle. Vamos a la batalla. Vamos a la victoria. Independencia y patria socialista.